¿Qué es el Ministerio de Relaciones Exteriores? Y se niega a brindar información sobre José Daniel Gil Trejos, costarricense detenido desde mayo pasado en Managua. Esto es un hecho cierto. Esto es una violación a los derechos humanos. Esto es un atropello al derecho internacional. Esto es un nuevo acto reprochable, repudiable y no disimulable de quien gobierna Nicaragua como si fuera un territorio carente de derechos, carente de legalidad, carente de respeto al ser humano. Y en este caso, de manera precisa, contra un costarricense. Como dije y repito, no entro en juiciar acciones o omisiones juzgables. Juzgo, condeno y reprocho la arbitrariedad del gobierno nicaragüense y quisiera que en la Asamblea Legislativa mantuviéramos una voz unida de protesta contra este nuevo agravio, no solo contra Daniel Gil Trejos, sino contra el gobierno de la República de Costa Rica que respetuosa, ordenada y pertinentemente ha pedido respuestas en este caso. Gracias, deputado presidente.